¿Cómo sientes al país en general? Esperanzado, más allá de lo polarizado que está. Habemos gente que estamos en el medio y que queremos a Venezuela por encima de cualquier cosa. Yo tengo buena relación con ambos lados y eso es difícil. Este país no se consigue. ¿Se puede? Se puede, se puede porque el avionotinto lo demostró de que nos podemos unir todos alrededor y que tiene que haber más tolerancia. Yo creo que el fanatismo no es bueno para nada. En eso la inteligencia emocional te enseña mucho. Tú puedes ser fanático de algo, pero no te puede quitar la posibilidad de analizar que esto es bueno, que esto es malo. Entonces uno primero debe predominar la lógica que el fanatismo. Creo que lo extremadamente religioso causa daño. Yo creo que cuando uno tiene una creencia es bueno si la sabes conducir ya respetando los espacios de los demás. Nosotros estamos en una Venezuela que es maravillosa y que es territorio de todo lo posible. Y por eso tengo mucha fe que vamos a estar en el mundial.